La indignación crece en España ante el continuo aumento del precio de la luz propiciado por el elevado coste del gas. A pesar de que la electricidad lleva 10 días por debajo de los 200 euros el megavatio hora, ha sufrido un encarecimiento del 350% en un año. No dejan de sucederse manifestaciones como esta última en Barcelona, en la que los ciudadanos han salido bajo el lema «Paremos la estafa de la luz». Nos sentimos estafados, porque al final resulta que el problema de las eléctricas es que no tienen empatía con la ciudadanía y nosotros pensamos que nos están robando literalmente. Tiene que haber un control y desde luego lo que no podemos hacer es que estén los servicios básicos a manos del capitalismo. Tiene que haber un control más directo del gobierno. Las drásticas medidas que han enfrentado al gobierno español con las grandes empresas eléctricas parece que no son suficientes. Además, el miedo a un apagón eléctrico ha disparado las compras de hornillos de gas y linternas. La psicosis se ha extendido unos días después de que el vecino europeo austríaco empezara la campaña para preparar a su población para un apagón. Estamos hablando de necesidades básicas. La necesitamos para la higiene y la alimentación. Y es increíble que el oligopolio de las empresas eléctricas controle el mercado de esta manera. Empresas energéticas como Enagás o Red Eléctrica Española han pedido calma a la población. Señalan que en España es complicado que se dé un apagón, porque el país cuenta con un almacenamiento de gas suficiente para 40 días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!